Descubre las claves ocultas para garantizar tu camino hacia la riqueza. En nuestro nuevo video, revelaremos las 7 señales definitivas que distinguen a las personas exitosas y te acercan al éxito financiero. Desde la mentalidad competitiva hasta la obsesión por las metas, cada una de estas señales te ayudará a desbloquear tu potencial y a alcanzar tus sueños más ambiciosos. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento, donde te presentaremos ejemplos reales y te daremos las herramientas necesarias para transformar tu vida. Señal número 1. Las personas exitosas son altamente competitivas. Las personas exitosas suelen tener una mentalidad competitiva, lo que significa que tienen una fuerte motivación para superar a los demás y alcanzar el éxito. Están dispuestas a trabajar duro y esforzarse más que los demás para lograr sus objetivos. Por ejemplo, un deportista exitoso puede estar siempre buscando mejorar su rendimiento para superar a sus competidores. Señal número 2. Las personas exitosas son las que piensan más. Las personas exitosas suelen ser pensadoras estratégicas y analíticas. Pasan tiempo reflexionando sobre diferentes escenarios y considerando las posibles soluciones antes de tomar decisiones. Tienden a buscar información adicional y a evaluar cuidadosamente todas las opciones disponibles. Un empresario exitoso podría pasar tiempo investigando y analizando el mercado antes de lanzar un nuevo producto o servicio. Número 3. Las personas exitosas son respetadas por sus habilidades. Número 4. Las personas exitosas son reconocidas y respetadas por sus habilidades y logros en un área específica. Han demostrado competencia y excelencia en su campo y otras personas confían en su experiencia. Por ejemplo, un científico exitoso puede ser reconocido en su comunidad científica por sus contribuciones significativas a la investigación. Número 4. Las personas exitosas están obsesionadas con sus metas. Número 5. Las personas exitosas suelen tener una gran pasión por lo que hacen y están obsesionadas con alcanzar sus metas. Número 5. Las personas exitosas son finalistas. Un emprendedor exitoso puede trabajar largas horas y sacrificar su tiempo libre para hacer crecer su negocio. Número 5. Las personas exitosas tienen una mentalidad de no rendirse y persisten incluso frente a la adversidad. Aprenden de los fracasos y los utilizan como oportunidades para crecer y mejorar. No se detienen ante los obstáculos, sino que encuentran formas de superarlos. Por ejemplo, un escritor exitoso puede recibir múltiples rechazos antes de terminar de publicar su primer libro. Número 6. Las personas de éxito son aprendices. Número 6. Las personas exitosas tienen una actitud de aprendizaje constante y están dispuestas a adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Reconocen que el aprendizaje continuo es esencial para mantenerse relevante y seguir creciendo en su campo. Por ejemplo, un SEO exitoso puede asistir regularmente a conferencias y seminarios para estar al tanto de las últimas tendencias y prácticas empresariales. Número 7. Las personas exitosas tienen un círculo de amigos en su nivel o muy por encima. Las personas exitosas tienden a rodearse de personas que los inspiran y desafían. Buscan conexiones con personas que comparten sus metas y valores, y que también están en busca del éxito. Un empresario exitoso podría buscar la mentoría de otros empresarios exitosos o formar parte de un grupo de networking con otros emprendedores. En conclusión, las 7 señales reveladoras de éxito que hemos explorado en este video son el camino hacia una vida de riqueza y logros. Desde la competitividad hasta el aprendizaje constante y rodearte de personas inspiradoras, cada una de estas señales te impulsa hacia el éxito. Recuerda, no se trata solo de tener dinero, sino de cultivar una mentalidad y unas habilidades que te permitan alcanzar tus metas más ambiciosas. No dejes pasar más tiempo para comenzar tu viaje hacia el éxito y asegurar un futuro próspero. Es hora de desatar tu potencial y hacer realidad tus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!